Buenos días estudiantes, hoy martes 2 de marzo del 2021, continuamos con la semana número 39. En este día vamos a ver la actividad número 2. Tema, población del Ecuador. Les recuerdo que la clase que vas a recibir en este día tienes que pasarla a la materia de estudios sociales. Vamos a ver qué es una población, con atención. Se define a la población como el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. ¿Sabías qué? La población se puede clasificar de diversas formas. Por ejemplo, según la edad y sexo, a eso le llamamos población demográfica. Segundo, por el lugar donde vives, esa población se llama por área. Y según las condiciones de trabajo, y se le llama población activa e inactiva. Entonces, ya sabemos que la población es el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. Y se la puede clasificar de diversas formas. Demográfica, por área, y como población activa e inactiva. Vamos a poner atención al contenido que te voy a leer. Población por regiones naturales. Tú sabes que nuestro país, el Ecuador, se clasifica por tener tres regiones naturales, ¿verdad? Y la cuarta es la región insular o archipiélago de Galápagos. Bien, vamos a poner atención. La población de nuestro país está distribuida de una forma muy irregular. Todos podemos decidir dónde queremos vivir, de acuerdo con muchas consideraciones. El clima del lugar, la posibilidad de trabajar, los servicios que tiene la ciudad o el cantón, hospitales, escuelas, mercados, etc. Según el censo del 2010, somos 14.300.000 habitantes en Ecuador. Cuando se examina la distribución de la población por regiones naturales, se advierte que el 94.7% de las personas residen en la sierra y costas, 44.6% y 50.1% respectivamente. Sin embargo, estas dos regiones ceden su importancia relativa en crecimiento demográfico durante la última década, aumentando la participación de la Amazonía del 4.5% al 5.1%. Si este análisis se lo realiza a través de la tasa de crecimiento, se observa que la Amazonía y la región insular registraron una mayor dinámica demográfica con respecto a las otras regiones. Su velocidad de cambio fue 1.7 veces mayor que la del país en su conjunto. Es decir, entre el año 2001 y 2010, la expansión demográfica se produjo con mayor intensidad en los territorios. Según el censo del 2010, el 71.9% de los ecuatorianos se autoidentifican como mestizos, el 7% como indígenas y el 6.1% como blancos, el 7.2% como afroecuatorianos, incluyendo a muratos y meros, el 7.4% como montuvios y el 0.4% en la categoría de otros. La única forma de que nuestra casa, nuestra parroquia, nuestro cantón, nuestro país y nuestro planeta, sean lo que queremos que sean, es participar. Participar significa formar parte de las decisiones sobre los temas que nos afectan, prepararnos y proponer alternativas, aportar para que las demás personas conozcan lo que necesitamos, cuidar lo que tenemos, exigir nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Participar es un derecho, es quizá el derecho más importante de todos, porque desde él podemos exigir que se cumplan todos los demás. Cuando participamos, formamos parte de las decisiones que se toman en relación con los problemas y sus soluciones. Además, nos comprometemos con esas soluciones, defendemos nuestras opiniones y nos involucramos en la ejecución de esa actividad, pasando de la queja a la acción. La mejor forma de aportar en el crecimiento de nuestro entorno es participando. Aquí nosotros vemos cómo se encuentran las provincias más pobladas del Ecuador. Entonces, si la parte amarilla corresponde a la costa, vemos que el 14%, el 9% y el 19% corresponden a la costa. Bien, en la parte de acá tenemos también un porcentaje del 5%, el 29% y el 24%. Vamos a identificar a través de los colores a qué provincia representan. Por ejemplo, el color verde representa la provincia del Guaya, con 3.142.000 habitantes. El color verde claro representa la provincia de Manaví, con 1.221.800 habitantes. El color verde representa la provincia de Pichincha, con 2.166.000 habitantes. Y el color amarillo representa la provincia de Pichincha, con 778.115 habitantes. Acá en cambio tenemos representados a través de barras, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a hablar sobre la raza. Por ejemplo, la mestiza llega al 71.9%. Es la mayor, por lo tanto, nosotros tenemos la raza mestiza. Luego tenemos la otra, que es la indígena, representa el 7%. Ahí viene la raza blanca, el 6.1%. La afroecuatoriana con el 7.2% y la montuvia con el 7.4%. Bien, entonces, nosotros ya hemos enfocado todo lo referente a la población de nuestro país. Ahora vas a realizar en tu cuaderno un organizador gráfico sobre la población del Ecuador. Y en ese organizador vas a ubicar tres ideas sobre el tema. Claro, te vas a apoyar con lo que terminamos de leer. En base a eso vas a ser tu organizador gráfico. Luego, escribe tres cosas que quieres conocer sobre el tema. Y después de leer el texto anterior, escribe la idea principal del tema. De esa manera vas a realizar tu organizador gráfico sobre la población del Ecuador. También vas a responder en tu cuaderno dos preguntas. La primera, ¿qué factores influyen en los cambios poblacionales? Ya has espacio para que puedas tu respuesta. La segunda, ¿cuál es la provincia más poblada de nuestro país? ¿Por qué? Así me vas a dejar un espacio para que respondas a las preguntas. Bien, estudiantes. Les recuerdo que la clase que te he dado en este momento, tienes que pasarla a tu cuaderno de estudios sociales. Y les vuelvo a recordar de que ya vayan organizando su portafolio del segundo quimétrico. La próxima semana ya se va a empezar a la revisión del portafolio. La próxima semana, sí. Bien, entonces ya con tiempo ya vayan organizando todo lo referente a su portafolio. Los cuadernos con sus respectivas materias y los trabajos que se han mandado. Bien. Como todos los días, mis orientaciones de que se cuiden y que hagan caso siempre a sus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, mierda. Chao. 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 Gracias.